¡Uf! ¡Te grabaron un ticket! ¡No lo pagues y llámame a mí, Alexiana! ¡El aguado que tú necesitas! ¡Miami, llámame a mí! La policía de Miami Jones vide 5 pies 2 pulgadas, pesa alrededor de unas 100 libras, tiene el pelo color negro, ojos marrones. Fue vista por última vez con una camisa roja y pantalones cortos azules. Cualquier persona que tenga información acerca del paradero donde se encuentra en este momento, Jaila Jones, esta niña de 11 añitos, por favor, debe llamar directamente a la policía al 305-579-3449. Es la policía de Miami-Dade, I'm sorry, no es la policía de Miami, la policía del condado de Miami-Dade. 305-579-3449 o al 305-603-6300. Hay un nuevo autocine que arranca este fin de semana. A new drive-in movie theater and it's going to open up where? The Miami Youth Fairgrounds. ¡Nice! Starting Friday, 109th Avenue en Coralway. ¿Qué te parece, Jaro? ¿Cuál fue la última vez que viste a un drive-in movie theater? At the swap shop. I've never been to a drive-in theater, bro. You should try it out, Extreme. It's romantic. No, no, es que voy a aprovechar. You don't want your kids in the back seat, though, in case you want to get, you know. ¿Qué es eso? No. No, no, no. Pero sabes que, mira, lo bueno es que... Oh, I'm saying it, in case you want to get happy with your wife in the front seat. No, no. Lo bueno es que, como lo están haciendo en el Miami Youth Fair, en el Fairgrounds, van a poder poner por lo menos 150 carros para ver la película. That's a lot of cars. ¿Ven acá, Carla? En Atlanta se están viendo muchos estos autocines. Bastante, bastante. Hay diferentes ciudades que, bueno, quieren de alguna manera que su población esté bien, que salgan, que se diviertan, que compartan con otras personas, aunque sea de distancia, aunque sea de sus automóviles. Así que me parece una excelente idea, una buena experiencia para los que no la hemos tenido. For sure. So, we've been talking about voting el próximo martes, en exactamente una semana, el 18 de agosto, el día Selection Day. Pero sabemos que ya hay voting by mail, ya hay early voting también. Vamos a hablar con Daniela Levine Cava. Ella es comisionada del Distrito Número 8, que también está corriendo para alcalde del condado. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Hola, soy genial. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, comisionada. ¿Por qué es importante votar en esta y todas las elecciones? Ay, sí, siempre es importante votar, pero especialmente este año, porque estamos viviendo momentos muy difíciles con la pandemia y la economía, y necesitamos liderazgo con soluciones y con pasión. Entonces, líderes honestos, enfocados en soluciones, en todos los niveles del gobierno. Entonces, es muy importante votar todos. Es una semana de hoy, el 18 de agosto es el día de la elección, pero puedes votar por correo actualmente, ¿correcto? ¿Hasta el próximo martes? Sí, si llega en tiempo, tiene que llegar, y gente puede llevar sus boletas de ausencia a los locales de votación temprano también, y allí dejarlos si no quieren mandar al correo, como quiera, pero es importante que llegue en tiempo. Y también pueden votar temprano en 23 lugares, y todo está escrito en la página web del condado, miamidate.gov barra elections, que toda la información está escrita allí, y bueno, que todos voten de cualquier manera. Miami-date.gov diagonal elections, tienes toda la información disponible en inglés y en español, recuerda que el día de la votación es exactamente una semana, martes de la semana que viene, el 18 de agosto, es election day. Early voting se está llevando a cabo, y puedes votar por correo en la valida, tiene que llegar ahí en tiempo antes de agosto 18. Daniela Levín Cava, comisionera del Distrito 8, que también está ejecutando por mayor de la comisión, también está en la valida. Daniela, gracias por tu tiempo, muchas gracias. No, a ustedes y la audiencia, y hasta el domingo pueden votar temprano. Excelente, muchas gracias por tu tiempo. Son a 7.51 minutos, calor pronosticado para el día de hoy, 20% de las posibilidades de lluvia, tienes tu oportunidad de ganarte mil dólares, dinero fácil, escuchando tu 1-24-9 para la palabra clave, la puedes enviar por mensaje de texto al 200-200 para tu oportunidad de ganar, son mil dólares para ti, próxima oportunidad en solamente minuticos a las 8 de la mañana. Good morning, it is 7.51. Escuchas el show, donde todos practican la distan, la distancia social, la distancia social. Bueno, casi todos. Enrique Santos, música y entretenimiento. En este concurso, se regala mil dólares entre 7 AM y 10 PM. Es dinero fácil. Al escuchar la palabra clave, envíala a nuestro texto nacional 200-200 por tu, 94.9, presentado por The Toro Insurance. ¿Necesitas? Escuchas a DJ Xtreme mezclando el tu, 94.9. Y si necesitas un abogado, llámame a mí, Alex Hanna. El abogado que tú necesitas, 305-883-7272. Miami, llámame a mí. Gracias, Alex. La mezcla de fuego con DJ Xtreme. Por tu, 94.9, número uno para Hits. Good morning, it is 8.50. 20% chance of rain. It's going to be very hot today, just like yesterday, just like this past weekend. Así que, make sure you drink plenty of water because it's a hot one, especially for everyone who's out there working out in the sun. Be careful. La policía del condado Miami-Dade está buscando una niña desaparecida desde ayer. Es una niña de 11 años. Desaparecida del 177 Northeast 67 Calle. Ella se llama Jayla Jones. Tiene 11 añitos, 5 pies, 2 pulgadas. Pesa como unas 100 libras, pelo negro, ojos marrones. Fue vista por última vez con una camiseta roja y pantalones cortos azules. Si vas a mi Instagram, en mi story, ahí tengo una foto de ella para si hay alguien que vive en esa área. 67 Calle y la primera del noroeste que tenga información o quizás la vio. Dedíquenle ahí dos segundos. Ahí vayan a mi Insta story para que vean su foto. Cualquier persona que tenga información, que se comunique, por favor, inmediatamente con la policía del condado Miami-Dade. Hay un nuevo autocine que abre sus puertas este viernes. ¿Y dónde va a ser en los terrenos del Miami Youth Fair? ¿Has ido a un teatro de viajero, Julio? He ido a un teatro de viajero hace años, pero déjame decirte, y esto es una trend ahora. Hasta Walmart ha decidido hacer los drive-thru. Usando su parqueo para que vean estas películas no nuevas, pero tú sabes, No, es solo la sensación de que te dejen los niños, esto es como ellos miran los filmes de la mañana. ¿Vale? En el comfort de tu auto. Sí, pero asegúrate de que te lleve a una silla de esas, de esas, de esas, de esas, tailgating chairs para que te sienta al frente del carro, porque si quieres ver los films de la vuelta, no hay nada. Hay solo una cosa que puedes hacer en el backseat Y es que no es la película Hay muchas cosas divertidas que puedes hacer en el backseat Use tu imaginación Y Carla está muy calladita con este She's reminiscing of her backseat days ¿Cómo sabes? Silencio, luego hablamos de eso Aquí es el punto es que hay que prestar atención a la peli Carla, yo cometí el error un día de hablar Y se acuerdan guys, aquí en vivo A mi madre No sé cómo empezamos a hablar de esto De los carros, que sé qué sé cuándo Del asiento de atrás Y terminó mami admitiendo algunas cosas Que hizo ella en el asiento trasero de un carro Vamos a dejarlo ahí No quiero ni recordar ese momento No sé por qué mencioné 8.53, we'll be right back, good morning Tu música favorita Y el entretenimiento que necesitas en la mañana Enrique Santos En este concurso Se regala mil dólares Entre 7 AM y 10 PM Es dinero fácil Al escuchar la palabra clave Envíala a nuestro texto nacional 200-200 Por tu 94-9 Presentado por The Toro Insurance Necesito Yo Sabes que soy yo Para entretenimiento y hits en las mañanas Enrique Sando Otro men-